Tengo la camisanera, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisanera y una pena que me duele Mal, parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisanera, poca y negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, le digo con disimulo Que tengo la camisanera y debajo tengo el dibujo A enterrárselo cuando quieras mamita ¡Fui! Tengo la camisanera y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisanera y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura dolita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré en ese humo Amor